Bueno Sé que lo viste todo siempre para conseguir Quizás lo que imaginas de terminarlo así ¿Cómo sigue? Es como mirar al sol Si llevo un año Saltar más Tal vez es tiempo de desierto Puede en un desierto Por el camino que te caes Mejor pedirse que volver ¿A dónde conociste el dolor? ¡La puta madre! ¡Qué hermoso! Un aplauso para Donita ¿Excede? ¡Qué hermoso! Ahora sí Sé que lo viste todo siempre para conseguir Quizás que lo viste en páginas de terminarlo así Pero todo lo bueno está conmigo Y es como mirar al sol But no te debo la 2004-2005-2006-304-2006-2006- throne3-2004-1006 Aparte como si no me había la manera благодарна! Ahora solo quiero nada, abrazo si querés respira, pensando por nunca creer, no quiero nada, no es lo que nunca me hace vivir, y por muchas veces nadie, hay tanto amores de la forma, no es la primera y no puedo ver, que miedo no te venda, ya no como un municio para enfrentarte a lo que me das, tal vez es tiempo de que no puedes, no puedo ver, no quiero nada, 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 mientras você quede en sus siglas, ese rumbo no deberá ceder, lo que мне das, no quiero nada, 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 ¡Gracias!